Escalpel, Pisco MC, Sudaca Producciones, Carne Perro, La Familia La Familia Ok, a los latinos, así, así lo hacemos guacho, que sopa Nada más que la métrica con sentido, para la gente no más movimiento resentido Un poco de aire fresco, siempre será mejor que el smog o no Les ofrezco ese tema, para dejar una huella autónoma, así que atentónoma Pisco, escarpel, juntos en los parlantes y en el papel No me hablen de Tony Montana, yo soy latino con pasamontaña Rap, Sudaca, suena la campana, corazón, guitarra como Santana En los sectores marginales, detectores, golpes de palo a los sapos Con cualquier respeto, doble caché, temas originales, no es pito ni cachés Hacemos rap desde París hasta Balbo Comprometido, reventando como una piñata, en el barrio con la pluma haciendo propaganda Consciente militante, trabajando socialmente, cuando me invita pa' que cante con mi gente Ciencia de barrio, a compartir con nuestra gente Los hermanos, ciencia de barrio, a compartir con nuestra gente Simple, pa' quien era la praxis sobre la pista En esos tiempos de crisis muchos salen de clasista O oportunista, no la cagipo, saltan los locos Cuando ven la lista, no la ven tipo, asio, falta poco pa' que estemos listos a difundir Promocionar nuestra ciencia poblacional sin mentir Somos marcianos en el rap, porque marchamos detrás Porque la rima nosotros la hacemos de trapo Militando, explotando como una bomba del grapo Claro, armamos tocatas pa' que la gente se junte, que se hable Y a tener los datos incansables, aquí estamos y donde sea, po' compadre Un equipo de zurdos, que no te dejan sordos, anda a cagar con tu gasolina Música de pendejito, toma golosina Toco la bocina, tu vieja mueve el culo en la cocina Despierta y el vecino, ya llegaron pisco y el sudaca en el camino Ciencia de barrio, a compartir con nuestra gente Ciencia de barrio, a compartir con nuestra gente Si me pongo a hablar de política me insultan Dirán que soy subversivo, me consultan Suelta mi cultura cuando la ocultan No saben ni quién tiene la culpa Somos socios de la esquina, por la avenida Celebrad nuestra avenida, la del pueblo Soy el pueblo, somos latino Con garra, guitarra y gorra en las tomas Acompañándote en la aventura popular Por eso decimos, ciencia de barrio Aquí estamos, los latinos Ok, la historia es nuestra Y la hacen los pueblos, la familia Y a Zavipo, guayo Así la hacemos Si, si, si Ah, 27 Acompañándote en la aventura personal